bueno muy buenos días mi nombre es juan felipe peláez pérez yo soy residente de quinto año les voy a presentar trabajo de investigación realizado con el doctor óscar villada ocho que trabaja en el hospital san vicente él fue digamos uno de los autores como asesor metodológico el doctor carlos alberto ruiz castaño neurocirujano del hospital san vicente en miolo él como asesor temático el trabajo que les va a presentar es caracterización de pacientes con fracturas toracolumbares en un hospital de alta complejidad tenemos entonces como introducción que las fracturas toracolumbares corresponden al 7% de todos los traumas cerrados alcanza hasta el 90% de las 160 mil fracturas traumáticas de la columna vertebral en eeuu sin datos epidemiológicos por eso lo interesante del trabajo es eso a nivel local solamente con un trabajo de grado en bogotá que logré encontrar se presentan hasta casi 1300 pacientes por millón en diferentes países con fracturas toracolumbares y la presa valencia global de la lesión medular traumática pues ha aumentado en los últimos 30 años obviamente eso es debido porque se indaga más tenemos más digamos disponibilidad de imágenes avanzadas o la resonancia en cada vez más digamos institución sin embargo esto ya es conocido por la o por los diferentes trabajos que la mayoría de las fracturas toracolumbares se dan en la unión toracolumbar esta unión toracolumbar en los diferentes hay definiciones digamos diferentes los diferentes en los artículos pero la mayoría coinciden que la unión toracolumbar se va a definir entre 3 10 y l 2 y esto es debido a que esta es una zona de transición entre la cifosis torácica rígida en donde saca torácica que protege la lordosis lumbar móvil por eso quizás de toda la columna vertebral este es el lugar donde más se compromete en las fracturas espinales listo esto se debe a una combinación de hiperflexión aguda y rotación la mayoría de los pacientes presentan déficit neurológico están asociados a trauma de alta energía y generalmente tienen lesiones asociados las fracturas toracolumbares con su respectivo trauma raquimedular generan pues una condición devastadora una morbididad significativa una discapacidad persistente una dependencia del paciente frente a su familia un estrés psicológico muy alto y una alta carga financiera al sistema de salud por ende digamos nos nos centramos a hacer un estudio sobre esto sobre esta digamos patología traumática sabiendo pues que estamos en san vicente que es un hospital de referencia de trauma la mortalidad se debe a ya realmente a problemas frecuentes al trauma raquimedular problemas cardiovasculares infecciosos y respiratorios está la mortalidad sin embargo ha disminuido en los avances en la atención desde el siglo 21 las clasificaciones de las fracturas toracolumbares yo creo que todos sabemos que es un desafío continuo desde la primera clasificación por watson johns en el 38 pues ya digamos he tratado de realizar un esquema ideal que sea válido y fiable por ende hay múltiples temas de clasificación pero ninguno universalmente aceptado y quizás esto fue también uno de los puntos del trabajo de investigación definir qué clasificaciones digamos eran válidas en nuestro medio y si se y si se correlacionaron o no con las indicaciones quirúrgicas de verdad la verdad es que una clasificación digamos la ideal sería una clasificación la más fiable y reproducible necesaria para definir determinar el adecuado tratamiento pero como les digo en nuestro medio no había ningún estudio que comparar a estas clasificaciones y eso lo hicimos pues nosotros múltiples clasificaciones no me voy a detener en esto miren acá según la lesión ósea ligamentarias según la lesión medular las que combinan ambas lesiones nosotros comparamos el tbx por el doctor baccaro publicada en el 2005 también analizamos la nueva clasificación de lado y la clasificación del tl a osis listo el asia como digamos como escala pronóstica funcional y por último ahorita en el 2018 la última clasificación digamos la que más se ha debatido por la sociedad alemana con los modificadores morfológicos que se los voy a mostrar muy bien clasificación asia no me va a tener acá funcional cierto toda la como conocemos clasificación asia en lesión completa asia lesión incompleta b c y d y una lesión pues un paciente con trauma raquimedular con función neurológica tanto sensitiva y motora conservada una ciae recordemos que pues esto es pronóstico prende los pacientes generalmente que tienen hacia a que presentan hacia el inicio de la de su de su cuadro traumático pues la menoría recuperan a una lesión incompleta listo a pesar del tratamiento quirúrgico aquí pues les pongo un 11 por ciento pero hay estudios que sabemos que son hasta menos del 7 por ciento obviamente a los pacientes con lesión incompleta les va mucho mejor al llevarlo a cirugía y descompresión la otra clasificación que miramos fue la clasificación de la o en a b y c una ya la conocemos a por compresión b por distracción cuando digamos lesión del complejo ligamentario y la c rotación y traslación cada una pues con sus características que no pues el digamos es el punto a tratar y con las subdivisiones que nos propone la o spine según el compromiso de ocio y según el compromiso ligamentario la clasificación de telix de telix para recordarle por el doctor bacana en el 2005 él definió tres ítems injuria morfológica la la digamos el compromiso del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico y definía pues eso le da un puntaje a cada uno si era menor o igual a 13 definía que era un manejo no quirúrgico el 4 indefinido y mayor de 5 quirúrgicos sin embargo pues las críticas múltiples principalmente para este ítem del complejo ligamentario posterior porque no es para por para cuando se le da estos puntajes esa es la mayor crítica de esta digamos score el tealoasis es lo mismo pues con diferentes citen dándole digamos un puntaje a cada según la morfología según el estado neurológico y unos modificadores morfológicos o modificadores propios del paciente esto también les da un puntaje si es menor de 3 esta clasificación publicada en el 2015 define que esos pacientes son de manejo médico ese tipo de fracturas si es mayor de 6 manejo quirúrgico y tealoasis 4 o 5 individualizar el paciente el problema es eso cierto entonces individualizo el paciente que hago con los pacientes con este puntaje esa es otra crítica de esta escala pero que nosotros comparamos a nuestros pacientes como les iba y por último es la clasificación alemana listo de la sociedad alemana de ortopedia y trauma publicada en el 2018 que dan digamos no lo clasifica según modificadores morfológicos 1 2 3 4 1 trastorno de la alineación fisiológica de la columna vertebral ellos definían que los pacientes independientemente de la morfología si tenían lesión del complejo ligamentario del estado neurológico si esos pacientes tenían un trastorno de la alineación fisiológica en el plano sagital mayor de 15 a 20 grados eran más neocirúrgico en el plano coronal mayor de 10 grados si hay una importante conminución del cuerpo vertebral dado por macormac de 2 tercios y 3 tercios pues manejo quirúrgico si la estenosis del canal espinal era mayor del 50 por ciento era de manejo quirúrgico y si había lesión del disco intervertebral y esto digamos es lo más fuerte o lo que más está hablando lo que más se habla en esta clasificación pues se debería considerar porque manejo quirúrgico porque el paciente en el tiempo pues podría tener digamos un dolor un dolor intenso o una inestabilidad a largo plazo muy bien el tratamiento el objetivo de la cirugía de las fracturas de la columna toracolumbar es restaurar la alineación espinal descomprimir los elementos neurales y estabilizar la columna esto conlleva pues a una reducción del dolor la deformidad y la movilización temprana entonces ahora bien cuál fue el objetivo general de nuestro estudio porque también se realizó puede caracterizar todos los tipos de fracturas toracolumbares traumáticas sufo morfología clasificaciones estado neurológico y tratamientos y tratamiento realizado quirúrgico todos fueron pacientes operados atendidos en el hospital universitario san vicente fundación entre el 2018 y 2020 entre los objetivos específicos fue describir las características clínicas de la población evaluar la morfología y clasificar este tipo de fracturas evaluar el posicionamiento de los tornillos transpediculares en estas fracturas que esto fue un resultado muy interesante que sacamos determinar el tratamiento de las fracturas qué tipo de abordajes queríamos saber qué tipo de abordajes eran los más comunes y cómo le iban y determinar la proporción de pacientes con déficit neurológico posterior al manejo quirúrgico el tipo de estudio es un estudio observacional descriptivo longitudinal de una corte retrospectiva de pacientes con fracturas toracolumbares esta población de estudio fueron los pacientes con fracturas toracolumbares traumáticas o intervenidos quirúrgicamente en el hospital san vicente entre los años 2018 y 2020 esto pues se realizó previa aprobación por el comité de investigación del hospital se solicitaron los registros el listado de los pacientes atendidos en el hospital con fracturas toracolumbares intervenidos quirúrgicamente para esto pues se utilizó los cds y los cubs de cirugía realmente predefinida para el estudio y se revisaron pues por los integrantes del estudio una vez que obtuvimos pues el listado de los pacientes revisamos las historias clínicas en el aplicativo sap que es el del san vicente se extrajo la información del ingreso de las evoluciones descripciones quirúrgicas todos los resultados de la imagenología y yo digamos tomé el trabajo de mirar imagen por imagen medir los tornillos medirla cuando se tenía tomografía las notas de egreso ojo y el seguimiento por consulta externa que tuvo ese paciente que todos tenían seguimiento por consulta externa por lo menos una una consulta externa después del egreso la información se consolido se consolido pues en una base de datos prediseñada por nosotros los criterios de inclusión fueron fracturas toracolumbares traumáticas lesión medular tanto completa como incomplete que fueran mayores de 18 años y la exclusión fracturas cervicales sacras y ausencia de información completa de la historia clínica pues estudiaron las diferentes variables demográficas morfología de la fractura vértebras comprometidas días de hospitalización clasificaciones que es el tílex el tl aosis el digamos la clasificación alemana que es la alineación la conminución del cuerpo canal medular el disco intervertebral los abordajes quirúrgicos que se utilizaron ya ya fuese a posterior anterior y o combinado clasificación de macormac tipo de instrumentación o extensión de la instrumentación y posicionamiento de los tornillos y el estado neurológico al ingreso y pos quirúrgico en cuanto al tamaño de la muestra no se calculó el tamaño de ésta ya que se incluyeron todos los pacientes atendidos en este periodo a estudiar y que cumplieran pues los criterios de elegibilidad según la estadística del servicio de neurocirugía nosotros lo tenemos en una bitácora en un libro que es público en el servicio de cirugía electiva entonces ya podríamos estimar que era un total más o menos un total de 60 pacientes para estos tres años nosotros encontramos entonces por CUPS y por CIE10 obviamente lo también lo comparamos digamos para ser más exhaustivos esta información encontramos 112 pacientes de los cuales se pudieron incluir en este estudio 63 pacientes que correspondían el 56 por ciento para tener por tener registros completos y cumplir los criterios pues de inclusión todo este procesamiento análisis de la información pues se utilizó el paquete estadístico del SPSS para la descripción de las características demográficas clínicas radiológicas y quirúrgicas se realizó pues un análisis bivariado en el que se reportaron frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y para las cuantitativas se reportaron según la media aritmética el promedio con su respectiva desviación estándar ya que cumplieron pues el supuesto de distribución normal se realizó un análisis bivariado en el cual se compararon el segmento espinal comprometido la vértebra fracturada y su morfología además de las diferentes clasificaciones de las fracturas extensión de la instrumentación y el estado neurológico al ingreso y posquirúrgico en cuanto a los resultados y la discusión entonces tenemos que nosotros encontramos que la edad promedio la edad en años promedio fue de 41.6 años el género masculino pues era el más afectado en el 73% de los casos la caída fue el mecanismo del trauma más común y las fracturas B2 en el 41% fueron realmente las más frecuentes en nuestro estudio comparado con matured y coles que en el 2020 publicaron algo muy similar a lo de nosotros es que la mayoría también son hombres la edad promedio fue muy similar a de nosotros 47.8 años sin embargo para el estudio de ellos que también fueron digamos algo pues internacional no local la mayoría eran fracturas a tres que llevaron a cirugía estallidos incompletos las que le seguían eran las B2 Catsura en el 2016 en el metanálisis ellos encontraron que el accidente de tránsito era el más frecuente digamos mecanismo de trauma asociado a fracturas torocolumbares recuerden que el de nosotros fueron las caídas de alturas en cuanto a la vértebra comprometida que también se analizó y el segmento vertebral tenemos entonces que en nuestro estudio tuvimos que digamos la vértebra comprometida más común fue L1 sin embargo como las fracturas fueron B2 la mayoría pues obviamente tendríamos que coger un segmento entonces fueron L1 L2 en la mayoría de veces dada por fractura digamos específica de L1 y la unión tora-columbar fue la más comúnmente afectada en el 74.6% de los casos algo que corrobora pues lo que habla la literatura mundial corrobora la parte de nosotros local en nuestro medio Maturit y colaboradores en 2020 lo mismo habla que la unión tora-columbar es la más afectada en el estudio de ellos que fue el metanálisis y que la vértebra más fracturada fue L1 en el 34% algo realmente muy similar a lo de nosotros sin embargo cuando evaluamos las clasificaciones que era un punto muy importante en esta investigación hablamos que las fracturas y cuando se comparó TILIX y el segmento espinal comprometido encontramos que la unión tora-columbar pues fue la más afectada y miren el TILIX era mayor de 5 en la mayoría de pacientes que se habían operado o sea se correlacionaba ese segmento espinal operado con respecto a la clasificación mayor de 5 que recuerden eran los pacientes que por esquema se benefician de manejo quirúrgico y además de eso corroboró algo que cuando se comparó TILIX y morfología de la fractura vimos que los pacientes con fracturas B y C todos tuvieron puntaje mayor a 5 igual sabemos que todos los pacientes se operaron pero cuando revisamos hicimos la clasificación a paciente por paciente encontramos que todos clasificaban mayor o igual a 5 que fueron operados que tuvieron digamos se correlacionaba con lo que con la indicación quirúrgica que tuvimos en San Vicente con respecto a la clasificación TILIX entonces realmente hay una correlación sobre esta cuando se comparó el teleosis pasó algo similar la unión tora-columbar fue también la más afectada la mayoría de fracturas B1 cuando se comparó el teleosis y la morfología de la fractura la mayoría de las fracturas B1 tenían puntaje mayor o igual a 6 estos pacientes se llevaron a cirugía y por esquema recuerden que mayor o igual a 6 son pacientes que tienen indicación quirúrgica según el esquema TILA-osis y todos los pacientes con fractura de B2 y C se llevaron a cirugía y tenían un puntaje mayor o igual a 6 Joaquín y colaboradores en el 2011 concluyen en un estudio muy grande en el cual definen que el TILIX predice pues con precisión el tratamiento ojo del 96% de las fracturas tora-columbares sin embargo han y colaboradores en un estudio reciente en el metanálisis que ellos realizaron definen que el TILA-osis o sea esta clasificación puede ser más fiable que la clasificación del doctor Bacaro que es el TILIX fue el que pues digamos la describió inicialmente especialmente para guiar el tratamiento quirúrgico de las fracturas por estallido completo o sea las tipo A4 con respecto a la a la a la clasificación de la sociedad alemana de ortopedia y trauma nosotros encontramos que esta clasificación digamos ayudaba a las otras dos clasificaciones TILIX y TILA-osis para toma para la toma de decisiones en el servicio de neurocirugía de San Vicente ayudaba pues a decir estos pacientes se benefician de manejo quirúrgico encontramos que los pacientes recuerden que el modificador morfológico uno es el trastorno de la alineación que vimos mayor de 15 grados en el plano sagital o mayor de 10 grados en el plano coronal independientemente de la morfología encontramos que el 55.6% de las fracturas tenían este modificador y a pesar de que el TILIX o el TILA-osis puntuaba para digamos un manejo médico cuando tenían esta digamos este criterio morfológico uno pues estos pacientes se benefician de manejo quirúrgico en el 55% de los casos el modificador morfológico dos es la conminución del cuerpo vertebral esta es la que aparece en el artículo original compromiso de un tercio en el plano horizontal en el plano sagital perdón entonces el cuerpo vertebral compromiso de un tercio, dos tercios o tres tercios encontramos que la mayoría de pacientes tenían conminución de un tercio del cuerpo vertebral 36% o dos tercios y 17.5% o tres tercios también ayudó pues a llevar a los pacientes a definir manejo quirúrgico incluso recuerden que esta clasificación de conminución vertebral está asociado al MAC-CORMAC pues que tiene también igual crítica el modificador morfológico 3 se encontró este es la paciente los pacientes con estenosis del canal lumbar o perdón del canal espinal en el 87.3% de los casos sin embargo fue considerable definido por el artículo cuando es mayor del 50% de estenosis del canal lumbar por esos fragmentos óseos fracturados se encontró en el 41.8% de los casos que también fue un criterio para llevar a un paciente a manejo quirúrgico de esa fractura independientemente de morfología lesión de ligamentaria de todo y en el 58.7% se encontró el modificador morfológico 4 que es la lesión del disco intervertebral que creo que esto es lo que están haciendo más énfasis hacen más énfasis en ese artículo que hay que ponerle atención a esa lesión del disco listo conminución del cuerpo vertebral como dijimos y la lesión del disco muy bien en cuanto a los abordajes quirúrgicos encontramos que el abordaje posterior fue el más utilizado en el 81% de los casos algo muy similar a los otros estudios que encontraron en el 2020 el 95% fue utilizado el abordaje posterior para este tipo de fracturas toracolumbares el combinado una vida anterior y posterior fue utilizado en el 19% de los casos y en nuestro estudio el anterior no fue utilizado solo en ninguno de los casos a los pacientes pues en el seguimiento obvio es un seguimiento a corto plazo con tomografía o radiografía posquirúrgica en consulta externa es un seguimiento muy a corto plazo pero digamos se evidenció mejoría del dolor adecuada alineación digamos cumpliendo con los objetivos del tratamiento quirúrgico de las fracturas como se les mencioné en la introducción muy bien en cuanto a la instrumentación y segmento espinal comprometido extensión de la instrumentación definitivamente no pudimos dar una recomendación clara sobre hombre los pacientes se benefician qué tipo de fracturas se benefician de una instrumentación larga o corta utilizamos la escala de McCormack que me va a predecir la falla digamos de la instrumentación por vía posterior o la necesidad de reconstrucción anterior pero no pudimos dar digamos no damos una recomendación clara porque por la variabilidad del tipo de fracturas no era pues como específico lo que sí pues es claro es que toda la fractura se le realizó una instrumentación larga esto es algo que Wessel y colaboradores en el 2020 pues ya publicaron que define que o critica un poco esta clasificación de McCormack en cuanto a que ellos concluyen que la instrumentación corta vía posterior puede ser suficiente en el tratamiento de las fracturas toracolumbares independientemente del McCormack listo y definen que esta clasificación podría haber perdido su valor para predecir el colapso sagital y el fallo de la instrumentación posterior es algo pues que uno ya digamos había en los diferentes estudios hace mucho tiempo pero creo que todavía se sigue utilizando y digamos se sigue uno apoyando en eso y para ir finalizando los resultados y la discusión encontramos que la tomografía de columna post quirúrgica o sea el control post quirúrgico se realizó en el 50.8% de los casos lamentablemente porque con eso queríamos evaluar el posicionamiento de los tornillos quiere decir que la tomografía pues no se le hizo no se le hizo a todos los pacientes post quirúrgicos entonces uno debería decir bueno entonces cuál es la imagen ideal radiografía o tomografía de columna post quirúrgica para definir digamos posicionamiento del material se evaluaron en total 223 tornillos 70.4% estuvieron traspediculares o sea con adecuado posicionamiento 16% estuvieron mediales y 13% laterales el total de tornillos mal posicionados fue el 29.6% algo muy similar en el estudio de Chance en el 2017 encontraron pues digamos una brecha muy larga el 1.2% al 65% la mayoría de estudios de digamos de mal posicionamiento de tornillos en columna están en pacientes con escoliosis muy pocos en trauma muy bien pero de estos tornillos mal posicionados esto es muy interesante solo 3% requirieron reacomodación ¿de acuerdo? solamente 3% reacomodación y eso equivale a dos tornillos en diferentes pacientes debido a déficit neurológico post quirúrgico o sea solamente dos tornillos se reposicionaron de una cantidad digamos significativa entonces y esto era por déficit neurológico este fue uno de ellos pues digamos nosotros fuimos muy estrictos con la digamos con la clasificación o decir cuáles fueron las fracturas perdón la posicionamiento de los tornillos en traspediculares cuando había digamos por la clasificación de FU que es mayor de un milímetro nosotros cogimos ese el grado 1 que estaba mal posicionado a nivel pedicular pues este es más evidente así que viola digamos el pedículo en su pared medial y estuvo déficit neurológico en cuanto a la clasificación Asia encontramos pues que la mayoría de pacientes si ven la tabla comparamos el ingreso y el post quirúrgico encontramos que la mayoría de pacientes no tenían digamos no había una variabilidad después de el manejo quirúrgico o sea ni se deterioraban pues ni la mayoría mejoraban o obviamente hubo mejoría en unos pacientes pero la conclusión pues final fue que por lo menos no empeoraban se llevaban a cirugía y mantenían su Asia ¿de acuerdo? Reino y colaboradores en el 2010 encontraron que había una mejoría en el 61% de los pacientes que presentaban déficit neurológico en el 2005 RATS y colaboradores encontraron que el 68% de los pacientes pues tenían una mejoría en cuanto a las limitaciones del estudio encontramos pues que es un estudio retrospectivo y por ende pues la información tuvo que haber sacado pues digamos análisis también ahí de los otros pacientes y datos que no estaban sacar clasificaciones utilizar clasificaciones y pues estos datos retrospectivos habían digamos falta de datos por lo cual nos tocó excluir algunos no todos los pacientes se realizó TAC posquirúrgico para la valoración del posicionamiento de los implantes la falta de un seguimiento a largo plazo radiológico no fue factible evaluar digamos una posible pérdida en la corrección de la cifosis en años posteriores al tratamiento sin embargo pues el estudio permitió varias consideraciones importantes como se los dije a corto plazo se recomienda realizar estudios prospectivos de tipo analítico que exploren el resultado a largo plazo tanto clínico como imaginológico de este tratamiento de fracturas y como conclusiones para terminar la unión toracolumbar y las fracturas tipo B2 fueron las más frecuentemente llevadas a cirugías nosotros lanzamos una recomendación a hacer uso como recomendación a hacer uso del sistema de TILIX y TL a BASIS debido a que encontramos una buena correlación entre el puntaje y la conducta de tratamiento en conjunto con estas clasificaciones estudiadas los modificadores propuestos por la sociedad alemana ayudaron a la toma de decisión del tratamiento y por ende pues esperamos que se debería también utilizar para digamos tener digamos llevar al mejor tratamiento a nuestro paciente el abordaje posterior quirúrgico posterior quizás fue el caballo de batalla con muy buenos resultados en este en este estudio logrando una buena restauración y preservación de la alineación sagital y una baja tasa de complicaciones la tasa de complicaciones fueron solamente de cuatro pacientes calaban como el siete del siete al ocho por ciento y con respecto a los niveles a instrumentar no podemos realizar una recomendación debido a la variabilidad que hubo en los niveles fijados según las características de las fracturas como se los mostré en las tablas en la tabla posterior si bien es muy importante garantizar que estos implantes queden en una posición óptima en nuestro estudio el posicionamiento de estos tornillos se verificó por medio del intensificador de imágenes pero llama la atención que sólo dos pacientes requirieron reintervención para la reacomodación de estos implantes por mal posicionamiento y esto era pues porque tenían un déficit neurológico cierto se debe recordar que fuimos muy estrictos con esta definición de mal posición de los tornillos considerándola cuando los implantes fueron grado uno en la clasificación de FU como les mencioné es una clasificación que habla pues de violamiento digamos de los de las paredes de los pedículos sea lateral o medial mayor de un milímetro mayor de dos milímetros mayor de tres milímetros nosotros lo consideramos cuando era mayor de un milímetro fue muy estricto digamos se entraron y se incluyó pues obviamente muchos pacientes en el mal posicionamiento pero entonces vimos que miren estos pacientes fueron muchos pero solamente dos requirieron reposición por déficit neurológico la mayoría de estos pacientes de esta serie conservaron su estado neurológico con respecto al estado pre quirúrgico muy bien esto es lo que les traía el día de hoy la media hora que tenía gracias Juan Felipe te hago una pregunta para mí a veces es difícil clasificar una fractura cambiar una clasificar una fractura tipo B2 si no tengo resonancia como ustedes encontraron tantas fracturas tipo B2 ¿fue que usaron resonancia en todas o simplemente por la imagen del TAC? Doctor utilizamos no todos los pacientes tenían resonancia obviamente al ingreso lo mismo que pasó con la tomografía posquirúrgica pero lo interesante es que se tomaron digamos dos criterios importantes que fue bueno tres los que tenían resonancia los otros que digamos por imagen tuvieran sospecha de compromiso del complejo ligamentario posterior que eso si es claro en la literatura listo que este invertida el signo de la cortical invertida que haya una situación facetaria que haya ese gap mayor de 2.5 centímetros a nivel de la línea media se tuvieron varios criterios que están descritos en la literatura aproximadamente son entre 8 y 10 y se tomó lo que encontró el cirujano en la parte la inscripción quirúrgica que describían paciente con ruptura del complejo ligamentario posterior o dislocación de las facetas entonces se tomaron digamos esos tres criterios por lo mismo porque no tenían resonancia todos los pacientes al igual que la tomografía posquirúrgica ok gracias Juan Felipe yo quiero decir los comentarios de Carlos Ruiz que él participó en este trabajo también que nos tienes para decir Carlos buenos días para todos Juan Felipe en primer lugar pues te felicito me parece siendo este un requisito como de la residencia que a veces se pone un poquito pesado porque uno sabe que nosotros como clínicos la la voluntad de investigar o la o nuestra tendencia a investigar puede no ser la óptima creo que vos tuviste una una entrega importante con el trabajo pues doy fe de que estuviste por lo menos dos años y medio pues como manejando el tema del trabajo buscando datos buscando información entonces yo creo que ya venir y presentarlo acá creo que te debe dar como un descanso digamos en esta obligación al margen de ese tema de ser un requisito es un trabajo que lo hiciste con responsabilidad con una base de datos que en algún momento pensamos que podría ser más grande pero que como todos los trabajos de investigación pues van desapareciendo pacientes van desapareciendo como como datos y de pronto siempre termina siendo el volumen de pacientes menor del esperado creo que es un análisis muy completo me parece que aquí hay cosas importantes para el análisis propio de uno como residente o como neurocirujano pero también de pronto pensar en una publicación porque me parece que el hecho del análisis de las diferentes clasificaciones el dato del mal posicionamiento de los tornillos etcétera pueden ser datos interesantes a la hora de publicar la información que aquí tenemos creo que esto debe ser una motivación para vos Felipe para que digamos y te lo he dicho de pronto en privado ya que ojalá no muera aquí la iniciativa de pronto de hacer investigación o publicación y ojalá el tema al que te dediques y con tu futuro profesional pues sigas estando como próximo a lo académico entonces yo creo que es un trabajo muy bueno con bemoles como cualquier trabajo y que seguramente pensando en publicarlo ya hay que hacerle pues ajustes y cosas parece que es un trabajo interesante de una enfermedad muy común y de una pregunta que muchas veces nos hacemos los negros en una ronda y las dudas con un paciente y creo que de alguna manera vos lo volviste ya unos datos que nos pueden servir para conversar acerca adelante doctor cada día doctor cada día adelante ya si ya y felipe no me parece que el resultado final es lo más importante y veo que no se pudo hacer seguimiento pero no sé si de pronto me perdí alguna parte la recuperación de los pacientes se dio cuál fue la recuperación de los pacientes vi que no hubo muchas complicaciones pero la recuperación motora y demás se dio o no sí señor lo que la recog si se dio en la mayoría de los pacientes A y B listo en los E evidentemente no pero no sacamos como conclusión eso porque digamos había mucha variabilidad en esos resultados neurológicos posquirúrgicos entonces lo que definimos fue que los pacientes no perdieron listo continuaron igual y no perdieron Felipe Gutiérrez adelante Juancho te felicito por tu trabajo me parece muy bueno y me uno a lo que dice el profe Carlos Ruiz de que ojalá no muera la iniciativa aquí te cuento que la AOSPINE está recibiendo trabajos para para publicación hay plazo hasta hasta julio entonces de pronto te quería invitar a pues vos que ya tenés todos los datos todos los pacientes recogidos todas las variables pienso que puede ser un trabajo que pueda postularse para para publicación te invito a que no pues no dejes el trabajo aquí que es un trabajo muy interesante Juancho y nuevamente te felicito Salomón buenos días profesores buenos días hola Juan cómo estás felicitaciones Juan por terminar tu trabajo tenía varias preguntas al respecto cuando hablabas que dentro de la la etiología en nuestro medio era más frecuente las caídas cierto y vemos que la bibliografía u otros estudios en otros países generalmente países desarrollados la principal causada son accidentes automovilísticos hiciste de pronto alguna subdivisión entre caídas de alta y baja energía porque con eso también uno puede pensar bueno otro factor a identificar si son en nuestro medio caídas de baja energía de la clásica viejita malnutrida osteoporótica también consideraste otras otras variables como osteoporosis o espondilitis anquilosante porque eso eso influye también como en el tipo de tratamiento que se hace cierto y bueno cambia cambia como el perfil de los pacientes nacho resolvió la otra pregunta o preguntó al respecto sobre la resonancia porque a veces con el tilix yo creo que un gran porcentaje de pacientes da como indeterminado cierto si uno no tiene si uno no tiene resonancia pero bueno tú dices que que siguieron mucho también como las descripciones quirúrgicas y que si se reportaba o no lesión ligamentaria en el intraoperatorio estas eran algunas preguntas y finalmente si hincapié en lo que siempre se dice en cada que lo que siempre decimos cada que se hace estas charlas de presentación de los trabajos de investigación que es importante no sé dejar cada que esta charla se dice lo mismo alguien dice lo mismo que es que se debe dejar la herencia al residente que llega perdido que no sabe qué empezar a estudiar claro ejemplo esta es la obra que 10 años después no hemos publicado 10 años no que pena 6 años después no hemos publicado el TECOR un trabajo importante de contusiones y pues digo yo me culpo a mí Adriana y a Claudia porque pues no hemos insistido estábamos pendientes también de como de delegar eso a a residentes que venían para para aumentar de pronto el valor estadístico con con el número de pacientes entonces todo este trabajo que has hecho cierto si se puede publicar ahora genial porque como decía también Felipe la O la O es regional entonces hay A O Latinoamérica A O Asia o Norteamérica dentro de Latinoamérica referenciar este trabajo porque el perfil o los tipos de accidentes como decía son diferentes entonces somos referencia para otros países en la región Panamá Perú Ecuador Venezuela y ahí se va uno posicionando entonces sería importante primero trabajarle rápido para para publicarlo segundo dejarlo como herencia para los que vienen para de pronto aumentar el valor estadístico cierto con 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 un número mayor de casos y bueno nada felicitaciones nuevamente un número ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!